Venecia Venecia se envió mi ser un día si tú no estás en mi casa Fantasmas de agua con cargos en tus pies húmeros y verdes La naturaleza hermosa revestida sin escrofones La puerta de la costumbre no puede pasar que los ojos juntos La puerta de la costumbre no puede pasar que los ojos juntos Venecia se envió mi ser un día si tú no estás en mi casa la ex vacuna y Vegetさ losゴHO cantar más la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Su cuerpo que no fue ni será su cultura Desafió al azar lleno de tumbas El tiempo descansó manso en tus ojos Yo recogí a mi entigo de mar de su pie No quedó más santidad que la que habíamos destilado en el caos Creer fue un ejercicio de conciencia que se me olvidó en aquella cama apunta La fuerza se volvió costumbre por amor a tu delicada gravedad La confección lineal del tiempo se perdió en un café cerca de San Marco La obstinación de Aguamala había sido vencida por un sol de carnaval Sonreíste la cabeza alta y serena La rueda sin fricción era termodinámica El espacio dejó el vacío El alma no hablaba de Dios Y tú eras todo lo que quedaba El ejército verde diseñó una puerta para ti en la muralla más alta de la ciudad Y yo, que te quise entonces para siempre Imaginé un camino, un pequeño puente Que al cruzarlo solo me llevara a la puerta de tu casa 1981 Quien entró, entrará El negro se volvió transparente No quedó ninguna manifestación oscura dentro del solsticio Lejos de todo Dentro de aquella casa Llegó el momento de aplicar color Resalir del fondo desenterrando el reflejo apofático del hombre sin sacrificio Hablaste entonces de la vida Y la vida era nueva Y el mundo era nuevo Y tus ojos reían Me diste un sol Y yo te regalé un enorme beso Donde poder crear un pueblo O si quieres El origen de lo que fue y será el mundo Empezando por Venecia Venecia Naturaleza Hermosamente revestida Con acuarelas repletas de luz Venecia Resucitada al universo Con un concierto floral De sones e imágenes Venecia 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 Se hundió Y se hundirá Si tú no estás más En mi campo Venecia Se hundió Y se hundirá Hay una casa Con un pequeño puente Que cruza el canal Que cruza el canal En una sola dirección Hay una casa 1981 Hay una casa Con una puerta Con un solo puente Que solo cruzas Que a tu casa Venecia Es un canal Venecia Con flores Con flores De enrapado Venecia Se hundió Y se hundirá Si tú no estás más En mi cama El ejército verde Ha vencido a la noche El solsticio Es un sol de carnaval El azar Venecia Se hundió Se hundirá Venecia Que es hora de aplicar calor El hombre El sacrificio Quedó en Venecia